Con camiones recolectores que han sobrepasado su vida útil, aunado al calor y a la sobrecarga de trabajo a las unidades, el servicio de recolección de basura en la ciudad se ha visto afectado. Retraso en los horarios y la acumulación de desechos por la falta de rutas de recolección son las quejas constantes de los ciudadanos, quienes han visto deficiencias en el servicio que consideran primordial para la ciudad. Los empleados del área de recolección aseguraron que el principal problema que tienen es la falta de unidades en buen estado, pues aunque hay una flotilla total de más de 70 camiones, en los últimos días han prestado el servicio con menos de 35. Marcos Alemán, trabajador desde hace 10 años, detalló que aunque su horario de entrada es a las 11 horas, en ocasiones tienen que esperar hasta 4 horas para que se desocupe un camión para iniciar sus labores. Salvador Díaz, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio de Hermosillo, señaló que la problemática de recolección no se ha resuelto porque en los últimos tres años solo se han adquirido cinco unidades nuevas. Según se había reportado el sindicato, los trabajadores mencionaron que desde la semana pasada habían tenido fallas, pero desde el pasado jueves se empeoró pues solo 28 unidades estaban disponibles para cubrir 103 rutas. Uno de los sectores afectados fue el del centro, ya que el pasado jueves quedaron pendientes 16 rutas del primer turno y cinco del segundo turno, según declaró Salvador Díaz. El director de Servicios Públicos Municipales, Luis Fernando Pérez Pumarino, ha manifestado en varias ocasiones que a diario ingresan a talleres entre 5 y 7 unidades, pero que se trata de mantener en funciones de 40 a 45 para brindar un buen servicio. Detalló que es en esta temporada de calor cuando con mayor frecuencia se presentan problemas en los vehículos. Aunque las fallas que se presentan son fáciles y rápidas de reparar, dijo, hay camiones que tienen casi 20 años en funciones, en los últimos tres años se han adquirido cinco unidades nuevas y siete han sido totalmente rehabilitadas. Con información de Tania Vázquez para Elimparcial.com, Rodolfo Gil.